¡Fuerte la cueva! A ver, ¿dónde está la quinceañera? ¡Dónde está Wendy! ¡Ya estoy! ¿Dónde están los amigos de Wendy? ¡Vamos a hacerle una rueda de la quinceañera! ¡Vamos a hacerle la rueda! ¡Vamos a hacerle la rueda! ¡Aquí mero esté Wendy! ¡Se llama la moto, dice! ¡Súbre el cielo! ¡Súbre el cielo! ¡Súbre el cielo! ¡Súbre el cielo! Muy verde la marihuana, amarillo el resistón Muy rojo traigo los ojos, por qué marihuana soy Muy verde la marihuana, amarillo el resistón Muy rojo traigo los ojos, por qué marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo a la pinche mota A ver, ¿quién va a hacer primero con la quinceañera? ¿Quién va a bailar con la quinceañera? A ver, dicen la quinceañera que abran la cancha Vamos a hacer la rueda más grande Más grande, más grande, más grande Como usted quiera Un tequilita doble, por qué me siento tumbao Un tequilita doble, por qué me siento tumbao Es esta maldita mota, que me trae acelerao Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, más se me antoja Contra las ruedas «Abre la ruedas», «Abre la ruedas» «Abre la rueda» «Abre la rueda» Vamos a ver cómo baila la quincinnera de rodillas. ¡Solo! ¡Solo! ¡Las amigas! ¡Las amigas! ¡Todas! ¡Solo! 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 Siete por tres veinticuatro y cinco por dos cuarenta Es esta maldita mota se me sube a la cabeza Siete por tres veinticuatro y cinco por dos cuarenta Es esta maldita mota se me sube a la cabeza ¡Las amigas! ¡Las amigas! ¿Dónde están los hombres? ¡Abran la rueda! ¡Abran la rueda! ¡Porque van los hombres! ¡Abran la rueda! ¡Ven! 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 ¡Los hombres! ¡Abran la rueda! ¡Abran la rueda! ¡Ven! ¡Ven! Más que me antoja, de fumo, de fumo, de fumo, la pinche monta, el tema de fumo, más que me antoja. Más que me antoja, de fumo, de fumo, de fumo, de fumo, de fumo, de fumo. ¡Gracias! Le digo a la mía, si usted tiene hasta el baño Como si se detentra, porque tarde ya se da La que sigue, la que sigue ¡Abre la rueda! 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 Cuando te empecé a querer Y lo vencieron todos Y que todos ya no saben Cómo se cabrían los toros Cómo se cabrían los toros A ver un bailador Un bailador para la quinceañera Un bailador Aquí estoy Voy Yo me voy Para ir a esa Ver a las marqueteras A ver si hoy no las puedo Con el escalón de la vieja Y el peribido Pabido Navido ¿Dónde está? Rosa Navidad Componiendo Ser vestido Arribando Ser perábido La sigla del barrio Navido Recordo del churume La sigla del churume Música Un aplauso